¿Qué tal? Muy bien. Qué bueno. Una visita. Gracias por venir. Encantada. Bien, muy bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Un gusto conocerte. Joven. Joven mazonega. Platense. Platense. Ah, bueno. En nacimiento. También yo. La ciudad nosotros lo que vemos es que está con muchos cambios. Está bien iluminada, limpia. También hay obras que no se ven, pero que se ven, porque se nota. Lo que se nota es que el agua corre, hay gente que ya tiene cloacas, que tiene, bueno, un montón de cosas que nunca se hicieron y nosotros vemos que están muy bien en la ciudad. Eso es lo que nosotros vemos. A mí me parece que estamos mucho mejor. Las ciudades se verifican, las ciudades crecen normalmente hacia arriba, no exageradamente, sino integralmente. Sí, sí. Igual nosotros lo que vimos es que hay mucha obra iniciada y mucha obra terminada. Sí. Que eso está buenísimo para la ciudad. También hay que contarlo, en las obras hidráulicas, con María Eugenia y todo, hemos hecho 45 kilómetros de obra hidráulica. Sí, supuestamente. Que son carísimas. Sí, claro. Y que no se ven. Sí, es que es lo que, bueno, pero eso también, por más que no se vea, porque va por abajo, en situaciones de lluvia, demasiado, lo que sea, se ven. Hay gente que lo ve, hay gente que no lo ve. Pero no lo ven porque les encanta criticar. La boca de tormenta, que está en la esquina del Hospital de Niños, tenía 27 centímetros de diámetro, los caños, y eran de barro, cosido. Ahora tienen 50 y son de hormigón armado. Claro. ¿Cómo crees que se vaya el barro? No, o sea, no diría. Porque ese caño fue puesto, ¿cuántos años hace? ¿1880 y pico? Claro. Buenas chiquitas. ¿1882? Pero bueno, muy bien. Nosotros, la verdad, estamos contentas. Me alegro mucho. Y somos varios. Me alegro mucho. Porque se ve, la verdad que se ve. Hay cosas que se ven. Las casas están hermosas. Gracias, Norma. Las casadas. Mucho, mucho gusto. Muchas gracias por recibirte. Muchas gracias por haber venido. No, no, no. No.